Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Este sábado en las pantallas de Canal 2 de San Antonio y toda su plataforma será estrenada la serie Mitos y Leyendas de Peña Flor, que ha sido financiada por el Consejo Nacional de Televisión. Los detalles los conocemos ahora con Luis Valderas. Efectivamente, Iván, este fin de semana estrenamos una nueva serie acá en Canal 2 de San Antonio, Mitos y Leyendas de Peña Flor, a cargo de la productora que tiene Claudio Rodríguez y que en esta oportunidad va a contar con la historia precisamente de una artesana. Nos referimos a Marta Contreras y para entender un poco esta serie y obviamente la forma en que se ha realizado este trabajo de rescate patrimonial de una parte tan importante de la zona central de nuestro país, estamos justamente con el director Claudio. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder dar esta serie en el Canal 2 de San Antonio. Sí, primero nos gustaría que nos contases cómo nace esta instancia de poder realizar una serie dedicada a este tema específicamente. Esta serie tiene un origen bien particular que nació con la intención de poder trabajar con Marta Contreras, una de las principales loceras en losa policromada que existen en el país. Ella es de Peña Flor, ella es de la provincia de Talagante y con la ayuda de ella y con la ayuda de Hernán Bustos Valdirias a través de un libro que él tiene que recopila los mitos y leyendas de la zona, pudimos realizar esta serie que básicamente contar los mitos y leyendas de Peña Flor, de Talagante, pero narrarlos a través de la losa policromada, es decir, que sean estas figuritas en gredas las que le den vida y forma a los mitos. Claro, y Marta Contreras es una de las conductoras precisamente del programa, nos gustaría un poco, Marta, que nos contases primero tu labor, ¿no es cierto?, y cómo te involucraste en el proyecto. Hola, ¿qué tal?, gracias por esta invitación. Bueno, ¿cómo me involucré con este proyecto? Bueno, conociendo a Claudio y el trabajo que tenía yo realizando a través de la losa policromada, además de las ideas que tenía Claudio conversando, yo le empecé a contar sobre el tema de los mitos y leyendas que teníamos en nuestra ocasión, y bueno, se fue dando de una manera mediante conversaciones y más que nada siempre tuve yo el deseo o la intención de poder realizar estas leyendas a través de la losa policromada. Y bueno, la propuesta que él hizo fue hacerla a través de una serie, una serie que para mí fue realmente algo nuevo, algo novedoso, y bueno, relatarlas también en Gredas, algo que aparte de ser un desafío, fue una propuesta personal muy interesante, muy bonita. Entiendo, Marta, que usted además se ha dedicado al tema de la artesanía ya por mucho tiempo, nos gustaría que nos contase brevemente un resumo un poco de su actividad. Bueno, yo tengo aproximadamente 10 años trabajando en la losa policromada, yo pertenezco a la agrupación por taller Huellas de Greda, que trabaja en la provincia de Talagante. En este proyecto en especial trabajé sola, por eso indico que fue un desafío personal bastante importante, porque trabajé sola, fue mi imaginario, y bueno, he participado en distintas instancias de lo que es la artesanía, pero desde un punto de vista, no como pieza, como producto, sino que siempre relatando historias, contando cómo la losa policromada puede ir contando historias tanto imaginarias como reales a través de distintos proyectos en los que he participado. Claudio, y en este aspecto, bueno, me imagino que ha sido una gran experiencia el poder ahora plasmar en un trabajo audiovisual todo lo que tiene que ver con estos relatos, ¿no es cierto?, que vamos a poder apreciar a contar este fin de semana. Claro, es una gran experiencia, porque por un lado tenemos lo que es la losa policromada, y por otro lado tenemos las mismas historias contadas por los propios habitantes de la zona. Historias que los habitantes lo vivieron en carne propia. Aquí estamos hablando de la aparición del diablo, de la aparición de la Virgen, la asistencia de tesoros escondidos desde la independencia en Peñaflor, que la gente creció con estas historias y en cierta medida también los vivió. Recordemos que estamos hablando de un mundo antiguo, de hace 60, 70 años atrás, donde no había mucha luz, no había mucha tecnología, entonces cualquier ruido o suceso era considerado paranormal. Entonces nosotros como serie unimos, por un lado, lo que es las piezas, la losa policromada, y los juntamos junto a los relatos de la comunidad. Entonces esto hace que la serie sea mucho más rica en términos de vivencias colectivas. Bueno, y lo interesante que tiene todo esto es que pese a que las historias ocurren en Peñaflor, Oriente Alagante, en realidad relatan historias más bien universales, porque tesoros escondidos, avistamientos de diablos y ese tipo de cosas, las vemos en todo el país prácticamente, ¿no? Y justamente, por ejemplo, este es el diablo de la serie, pero la gracia que tiene el diablo del campo chileno, que no es diabólico, no es un ser amorfo, sino más bien el diablo del campo chileno se asemeja mucho a la figura del patrón. Y esa es una de las particularidades que encontramos en nuestro país y específicamente en la zona de Sudamérica. Que el diablo es muy particular, tiene una característica propia. Aquí no estamos hablando de un vampiro con colmillos, aquí estamos hablando de un señor de manta castilla y sombrero de ala, y que siempre anda a caballo. Bueno, parte de nuestro imaginario que junto con Marta Contreras vamos a ir conociendo entonces, a contar de este fin de semana aquí en las pantallas de Canal 2 de San Antonio. Finalmente, Marta, nos gustaría que usted pudiese extender una invitación y, por supuesto, su parecer respecto de estar participando en este proyecto que ya va a ver la luz de la televisión este fin de semana. Bueno, una cariñosa invitación para que vean este trabajo que he puesto con mucho esfuerzo y yo, como artesana, estoy muy orgullosa de haber participado en mi pueblo. Además, con la gente, como decía Claudio, aparte de haber hecho las piezas de losa policromada, es que vean las vivencias que tenían las personas de este sector. Ellos no son las personas, yo tampoco soy aquí, son vivencias reales. Cómo los imaginarios pueden llevarnos a construir historias bonitas, relatos. Y, bueno, fue todo hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Y, bueno, para que vean también que acá tenemos bastante, bastante que contar. Y yo creo que quedaron muchas cosas también por relatar. Así que la invitación es a eso, a vivir nuestra propia vida, nuestro campo, que no es una postal jurídica, es algo que se está viviendo día a día. Y también a reconocer a nuestros mayores, respirando todas sus vivencias. Perfecto. Claudio, tu invitación también y lo que nos quieras comentar al final de la entrevista. Invitarlos para este fin de semana, este sábado a las 18 horas, para que nos puedan ver el primer capítulo, que se llama India Millagray, que relata del origen picunche del Valle del Maipo. Y también decirles que la serie ha tenido ya un viaje internacional, que ha estado presente en festivales de cines de Bolivia, Colombia, México, especialmente el capítulo número 3, que es El Tesoro, que está protagonizado por dos niños sumamente simpáticos de Peña Flor. Y que también esperamos que como equipo de producción esta serie pueda seguir volando, pueda llegar a Europa y eventualmente tener una segunda temporada. Bien, pues Marta, Claudio, les agradezco mucho que hayan participado con nosotros aquí en Cable Noticias, en Canal 2. Por supuesto, desearles todo el éxito y vamos a estar ahí atentos entonces al estreno de la serie. Más adelante seguiremos hablando de los otros temas, pues sabemos que son muchos los que hay. Así que muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Adiós. Bien, así hemos estado conociendo un poco más de esta serie que se va a estrenar precisamente este fin de semana, Mitos y Leyendas de Peña Flor, en la pantalla de Canal 2 de San Antonio. Sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 5 de la tarde. Así que todos invitados entonces a este estreno. Volvemos contigo, Iván, a los estudios centrales. Gracias. Gracias.